La primera, desde Madrid, Cundinamarca, representando a Corporal Team con 19 años de edad y un peso de 65,7 kilogramos, un récord de 4 peleas ganadas, 2 perdidas, 0 empatadas. Con ustedes, ¡Lon Marsiglia! Presentamos por la esquina roja de la ciudad de Manizales, representando a Gradator Fight Club Manizales con 25 años de edad y un peso de 65,7 kilogramos, con un récord de una pelea ganada, una perdida, 0 empatadas. Con ustedes, Sebastián El Águila Cardona. Muy bien, Marsiglia contra Cardona. Cardona, el chico del tatuaje en el pecho, Marsiglia, de el Corporal Team, entrenado por Mauricio Quendo. Muchas emociones hoy en este evento, de verdad, ¡qué eventazo! Se bajó Mike Olaya en la dorada Caldas. Increíble evento. Por ahora, tremenda presentación de Colombia ante el Caribe. Dos victorias ante los atletas caribeños. Vamos 2-0. Las cosas van cambiando. Antes venían aquí atletas de otros países, se llevaban todas las victorias. Hoy en día, Colombia demostrando y haciendo respetar la casa, la evolución, la evolución del deporte en nuestro país. Bueno, Cardona intentando castigar a Marsiglia, llevándolo contra la reja, para castigarlo con rodillazos, con los golpes que puede conectar. Y Marsiglia defendiéndose por ahora. A, Castro. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Buen look kick de Cardona! ¡Oh! ¡Buen derechazo de Cardona! ¡Bucea la combinación! ¡Oh! ¡Lo tocó, lo tocó, lo tocó, lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Oh! ¡Y nos vamos al segundo! Por poquito Cardona, segundos, le dan más segundos, le hubieran quedado más segundos en el primer round, se lleva la victoria, lo había tocado, lo había tocado fuerte. Y Marcilia va al piso y bueno, lo salvó la campana. Vamos a ver la reacción de Marcilia para los segundos asaltos. Gracias. 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 Bueno. . Vamos a ver qué reacción puede tener Marcilla, castigada con patadas Marcilla pero respondía con los puños Cardona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 entrega. entrega de medallas. para los... 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 para los...